Decidimos trabajar con la gente del PEAN, con el curso de multiplicación de plantas, para hermosear un poco este espacio, que es un sector donde circula mucha gente y es bueno que se vea bien, limpio y con las plantas, digamos, en armonía. Entonces, la idea es trabajar también con la gente de Intendencia y hemos estado trabajando en conjunto para podar algunas plantas que hacía mucho tiempo que no se podaban, abonarlas con lombricompuesto e incorporar algunas plantas nuevas a este sector para que el campus se vea mejor, digamos. Ese es un poco el objetivo. ¿Y este tipo de intervenciones se continuarán en otros lugares de la universidad? Sí, siempre estamos trabajando en conjunto con la gente de Intendencia y desde nuestro lugar, digamos, dando apoyo, ya sea porque formamos parte de la comisión de arbolado de la universidad e incorporamos a la gente del PEAN porque, bueno, ellos solidariamente les gusta involucrarse en el trabajo en la universidad porque son parte de esta comunidad. Entonces, lo hacen con muchas ganas, entonces aprovechamos todas esas instancias de integrar el trabajo para que salga algo mejor. ¿Y cuáles son algunas de las plantas que se están ubicando aquí en este sector? Bueno, ahí trajimos, para aquel lado trajimos unas coronas de novia como para continuar con la hilera y cerrar un espacio para que no haya tanta circulación sobre el espacio verde. Esas plantas las trajimos del vivero de la Facultad de Agronomía, son plantas que tienen unos cuantos años y que ya están con flor, o sea que pensamos que tienen un tamaño grande, un tamaño adulto como para que ya, digamos, queden incorporadas y no se note, digamos, la diferencia con las plantas que estaban de antes con las que pusimos ahora. Y después hemos dividido algunos formios que son unas plantas asintadas de color verde y amarillo, variegadas que también las hemos incorporado como continuando con los formios de color morado.